¡Música! Durante el transcurso de nuestras vidas, uno de cada dos hispanos padecerá de diabetes tipo 2, según la Asociación Nacional de Diabetes. Cuando uno padece de este tipo de diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o las células no hacen uso de ella. La insulina es necesaria para que el cuerpo pueda usar la glucosa como fuente de energía, pero hay esperanza. La diabetes tipo 2 es una diabetes que se puede manejar haciendo dieta, adelgazando de peso, haciendo actividad física. Los síntomas de la diabetes tipo 1 o 2 a veces son difíciles de discernir. Entre ellos está el orinar frecuentemente, sede inusual, fatiga, visión borrosa e infecciones frecuentes. Y recuerde que la insulina es crucial para tratarla. Hay un mito, que la insulina daña los órganos o el páncreas, y eso no es verdad. La insulina ayuda a controlar el azúcar y controlando el azúcar se puede evitar el daño a los riñones, a los ojos, a los pies. No se olvide de hacerse un examen exhaustivo físico, sobre todo si presenta síntomas de la diabetes.